Nada es para siempre Todo está en el mismo lugar Nada es diferente Hay algo que te quiero contar Lo que dice la gente Hay mucho de mentira y verdad Pero lo que no entienden Es que no importa lo material Dime quién tiene la razón Quién tiene la respuesta De lo que siente el corazón Todo lo que tuve en el pasado Está ausente Yo solamente tengo amor para dar Te daré lo más valioso que he dado siempre No tiene precio y es más grande que el mar Hay que ser valiente Oh no Nada es para siempre Nada es para siempre Juro que jamás voy a perderte Una luz en mi presente Llega a mí y voy a amarte hasta la muerte Impaciente algunas veces pero nunca Para siempre amame que a tu lado no me rindo Soy más fuerte Soy sincera Presta mucha atención Hoy conoces a mi mejor versión Ya no depende de mí Ahora depende de ti Dime quién tiene la razón Quién tiene la respuesta De lo que siente el corazón Todo lo que tuve en el pasado está ausente Yo solamente tengo amor para dar Yo solamente tengo amor para dar Yo tengo amor para dar Yo tengo amor, yo tengo amor para dar Te daré lo más valioso que he dado siempre No tiene precio y es más grande que el mar Y es más grande que el mar Hay que ser valiente Oh no Nada es para siempre Nada es para siempre